El mundo del espectáculo se ha conmocionado con la noticia de la disputa entre Wandanara y Jorge Lanata, luego de que este último filtrara públicamente el diagnóstico de leucemia de la conductora de Masterchef. La furia de Wandanó se hizo esperar y decidió tomar cartas en el asunto, anunciando que irá contra el responsable de la filtración para hacer valer sus derechos y proteger su intimidad. La controversia se desató cuando el periodista Diego Esteves, miembro del panel de A la Tarde, reveló que Wandanara planeaba emprender una demanda contra Jorge Lanata por daños y perjuicios. Según la información proporcionada por el programa, la conductora de televisión asegura que no conocía su diagnóstico de leucemia y se enteró de la noticia por los medios de comunicación. Esta situación generó indignación en la conductora, quien se sintió vulnerada en su intimidad y afectada emocionalmente, tanto a ella como a su familia. Janina La Torre fue una de las pocas personas que se manifestó a favor de Wanda, mientras que el resto del mundo del espectáculo se mantuvo expectante ante el inminente enfrentamiento judicial. Con Anna Rosenfeld como su abogada, Wandanara se prepara para llevar su caso ante la justicia y demostrar los daños psicológicos que sufrió a causa de la filtración del diagnóstico. El proceso legal promete ser un enfrentamiento sin precedentes, con Elba Marcoveccio, esposa de Jorge Lanata y abogada civil, en el otro lado del estrado. La polémica también ha despertado opiniones de expertos legales, como el abogado Roberto Cazorla, quien analiza la situación desde una perspectiva objetiva. Cazorla señala que Wanda tendrá que probar que no conocía su diagnóstico y que el daño psicológico sufrido es real, lo que no será tarea fácil en el juicio. El caso ha generado un amplio debate en la sociedad y en el ámbito periodístico. Luis Ventura, por su parte, se pronunció en contra de celebrar juicios contra periodistas por informar, abriendo la discusión sobre los límites de la libertad de prensa y la protección de la privacidad de las figuras públicas. Mientras la demanda avanza y los preparativos legales toman forma, Wandanara se mantiene firme en su búsqueda de justicia y respeto a su intimidad. El mundo del espectáculo aguarda con expectativa el desenlace de este enfrentamiento legal que promete sentar precedentes sobre la protección de la privacidad en el mundo mediático. Esta historia de desencuentros entre dos figuras prominentes nos recuerda que, incluso en la fama y el éxito, la intimidad y la protección de la privacidad son valores fundamentales que no deben ser vulnerados. La lucha de Wandanara por hacer valer sus derechos nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y los límites de la libertad de expresión en el mundo del espectáculo. Así, en medio de la polémica y la incertidumbre, la demanda de Wandanara contra Jorge Lanata se convierte en un símbolo de la importancia de proteger la integridad y el bienestar emocional de las figuras públicas, recordándonos que detrás de los reflectores y las cámaras, también existen seres humanos con emociones y vulnerabilidades que merecen respeto y comprensión.